Esa trucha va a ser mía No lo pude involucrar todavía Y esa trucha va a ser mía Y esa trucha va a ser mía Y esa trucha va a ser mía No lo pude involucrar todavía Y esa druca va a ser mía, la más cual que la torió, le vendí jugo de tamarindo y la diabla se la creyó, se va a pecharse y yo la doblo, a mí que se me importa tosic caigo el patio manuquis y freno a las 42, ahora los ñaños están en mueca, fue culpa del polvorín, el equi ve que ya me tienen un patín, ella me quiere de una teta, porque le enseñé el bing bing, después que apague le voy a romper el fuyín, una putona cuando fuma, pero es alerica al perico, si la empaque to la pongo entre el chiquito, un flow de una chukinuna y yo en cocote de pala y pico, pero esa perra ya me tiene ciento y pico. Esa druca va a ser mía, va a ser mía, no le he podido involucrar todavía y esa druca va a ser mía, va a ser mía, no le he podido involucrar todavía y me hace seña, me la robo en el amague y me frega la jipeta la pongo a que me lo mames, esa psicópata lo que ten de programa es mejor que no te cubriando pa' que la cuenta le pague. A esa la guá de dona y si me entrega esto y si nos va brega que se joda esto, no hay agua chancia, vamos a cerrar esto, la guá pone a tragarse mi lali. Y esa truca va a ser mía, va a ser mía, no le he podido involucrar todavía y esa druca va a ser mía, 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 Pase mía, mase mía, mase mía Pase mía, mase mía Estamos más metidos que el colare de un cuero De vaní pa' vótos ni de votos pa'l mundo Que lo que es, rolla del 809 Ya los culitos Vamos de granada pa'l de totoday por ahí Y está alguien En la casa Metiendo mano de este lado del charco Estoy loco por frenar a 42 42, 42, 42, 42, 42, 42